¿Quién le dijo señor? Que yo no era capaz de hacer feliz a su hijo No puedo ser doctor Pero sé trabajar para darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, deje de vivir y punto ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere un carro bonito? ¿Quién le dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz contigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo No fue joven y se enamoró ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? No fue joven y se enamoró No fue joven y se enamoró No fue joven y se enamoró Música Vamos compañeros Música Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo O acaso usted No fue joven y se enamoró O acaso usted No hizo la vida a su gusto Que entienda que Que el amor solo manda Dios No sea tan cruel Deje no vivir en punto Música Música Música